Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y antes de empezar con el tutorial quiero agradecer a todos vosotros el apoyo que hemos tenido últimamente en el canal, que ha sido brutal en estos dos meses hemos subido un montón, se han suscrito muchísimas personas todos los días recibimos comentarios de vosotros y la gran mayoría son de apoyo hacia el canal eso quiere decir que algo estamos haciendo bien vamos a continuar, no vamos a quedarnos ahí estancados en esta parte vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir poniendo nuevo contenido sobre todo con Blender, que es un software súper potente otra cosa que quería comentar antes de empezar con el tutorial también era que en la plataforma de Cursos he puesto un servicio para todos vosotros porque en los comentarios muchas personas me preguntan qué gráfica o qué procesador puede ir bien para Blender aquí en la plataforma de Cursos de 3Dilusion hemos generado un apartado que se llama Blender Components, la página es www.cursos3dilusion.com y dentro puedes ver en donde pone Blender Components, pues el apartado de componentes los hemos separado en tres y vamos a seguir trabajando pero en principio lo más importante que quiero recalcar, aparte de los ratones que no es tan importante porque cualquier ratón puede valer para Blender, pero sí es verdad que las gráficas y los procesadores dependiendo de tu calidad y tu trabajo, tu nivel, es interesante comprarte una u otra si tu nivel es bajo no te gastes mucho dinero, pero si tu nivel es para ir aumentando y profesionalizar un poco lo que es Blender y trabajar con ello, ganar dinero y demás pues entonces puede ser interesante para ti lo he separado por categorías, por ejemplo aquí tengo nivel experto, que es la gráfica nivel medio, lo que es la gráfica también y después igual con los procesadores, nivel profesional para los más avanzados y nivel medio, es decir, por encima de también, también quería comentar que esto es importante decirlo, sé que por encima de lo que es la gráfica de nivel experto podemos encontrar gráficas pues mucho más potentes pero como esta página la he diseñado para los freelance, para la gente que empieza y la gente que quiere montar un negocio pues van caminando este de expertos para eso, para empezar y lo último que le voy a decir es que hemos estado trabajando muchísimo tiempo para conseguir que ya tenemos el curso de nivel medio hemos trabajado muchísimo, he estado trabajando un montón de horas para poder hacer este curso de nivel medio para que sea un curso de calidad y que de verdad enseñe los conocimientos para las personas que quieran ir avanzando en la descripción de este tutorial te encontrarás los enlaces para poder ir a la plataforma si te interesa la plataforma de cursos vamos a empezar con el tutorial y lo que voy a hacer es que he estado trabajando vamos a hacer una especie de granada pero lo vamos a hacer en low poly, vamos a hacer con pocos polígonos y además vamos a intentar hacerlo a través de un boceto que hice y lo que voy a hacer es que voy a, con esta pestaña que está aquí con el botón derecho voy a tirarlo y voy a poner aquí lo que es las fotos, imágenes si me voy aquí a donde pone imagen editor puedo tener la capacidad de ver esta imagen lo que voy a hacer es que voy a dividirla entre dos para dividirla entre dos vuelvo otra vez a la esquina con el botón derecho esta y vamos a poner la frontal aquí delante también con la misma foto aprovechamos la misma imagen y buscamos pues esto para que se vea de esta manera y poder trabajarla si verdad, perdonen por la calidad del dibujo que no es muy bueno pero bueno, se puede entender la idea en principio lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar vamos a hacer un poquito más cerca de esto para poder trabajar más cómodamente con mayúsculas A me voy a ir a encontrar un cubo y en el cubo vamos a darle una escala de esta manera por ejemplo, que me interesa y una S y una Z, voy a hacerlo un poco de esta manera y lo que vamos a hacer es que vamos a coger y antes de hacer nada para que se apliquen las transformaciones porque si no aplicas las transformaciones en algunas herramientas o addons Blender no funciona bien ¿Qué significa aplicar esto de las transformaciones? pues significa que es como restaurar y decirle a Blender que hemos hecho una escala de este objeto con Control A y siempre en modo de objeto Control A voy a ir a donde pone todas las transformaciones es aplicar todas las transformaciones ya no voy a tener ningún problema a la hora de trabajar con esas transformaciones lo siguiente que voy a hacer es que voy a ponerle con Control vamos a ir aquí a Aristas Control R y vamos a ponerle una arista en esta parte de aquí a ver si, vamos a poner una arista en el centro en la parte por ejemplo esta de aquí y Control B para generar un dos loop ¿vale? en paralelo lo que voy a hacer es que con mayúsculas S coloco el cursor en el centro vean que se me ha colocado en el centro y así con la E y la S combinando los teclados hago una instrucción hacia el centro y se me parece de esta manera ya tenemos esta parte con el uno vemos la parte frontal y vamos a continuar trabajando esta pieza vamos a hacer el blocking primero hacemos el blocking y después ya le damos detalle lo siguiente es que aquí tiene como una hendidura ¿no? que entra hacia adentro para ello vamos a coger y vamos a poner un Control R para proteger un poco para hacerle el separado y quizás aquí vamos a ponerle otro y en el centro este vamos a generar con la I una inserción para hacer este cuadrado y con la E destrucción lo vamos a llevar a este punto vamos a generar la parte inferior para ello vamos a coger aquí la I y con una inserción y con la ahora mismo con la G y la Z podemos hacer que esto vaya en la dirección de la Z en el eje Z sin que se me escape de ningún sitio sin que se me coloque más vamos a hacerlo con la G y la Z un poquito más hacerlo un poco más exagerado se me ocurre voy a poner aquí una inserción también para darle un poquito de detalle otra I de inserción y le voy a decir con la G y ahora con la I con la letra I que es el eje I voy a darle esta pequeña forma bien ya tenemos la parte frontal directamente y ahora vamos a utilizar boleanas y demás si es verdad que esta parte esta forma de modelar no es correcta es decir si fuéramos a hacer a ver la topología estaría incorrecta la que vamos a trabajar a partir de ahora pero para hacerlo poli vale y de hecho se utiliza de manera profesional este tipo de técnicas para los videojuegos y ahora verán por qué ahora lo que voy a hacer es que con el lateral voy a intentar tengo ya la parte esta vamos a hacer la parte esta la parte esta superior vale que sería se tiene esta este saliente por decirlo así tenemos este saliente en el centro vale vamos a hacérselo lo que voy a hacer es que para que esté separado voy a decir una I de inserción y así se me separa esta parte de aquí y ahora voy a hacer con control R un loop de soporte en el centro y con control B se me ocurre darle esta opción para poder acceder a tener esta este este cuadrado ¿no? bien lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer una instrucción en Z vale y ahora lo que necesito es hacer es como esta pequeña anilla que va alrededor y esto tiene como un pequeño rebaje aquí vean que esto baja un poco ¿no? control R para hacer el loop de soporte y ahora vamos a coger y vamos a hacer que esto baje con la G y la Z para eje y aquí lo que sería interesante vamos a darle con las aristas vamos a subirlo con el número 3 vemos el lateral y le vamos a ir con la G y la Z para ponerlo a la altura vale y tener esta esta pequeña si queremos que esto tenga una forma más cuadrada simplemente con otro control R podemos conseguir que esto baje nos vamos aquí al gizmo para ir trabajando un poquito mejor si quieres y darle esta forma que en realidad estos loops de soporte los podemos quitar porque no son necesarios porque para esta técnica no son necesarios me voy a apoyar de estas geometrías ya creadas y con control D y con la P vale he hecho un duplicado con la control D y con la P ahora está separado con la G y la Z y ahora me voy a tabulador para ir a modo objeto vuelvo a seleccionar y me voy otra vez a modo de edición ahora con la con la G y la Z me desplazo hacia arriba para colocarlo de la manera que yo necesito que se me coloque vamos a ponerlo así y ahora lo que voy a hacer es que puede ser que vaya hacia arriba más hacia arriba con la G y la Z para ir hacia arriba y ahora le voy a dar una instrucción hacia abajo instrucción de esta manera y lo que me interesa es que esto esté con esto para que esto se quede mejor vamos a hacer una cuestión vamos a seleccionar la parte inferior con tabulador selecciono con el botón derecho del ratón la cara y lo bajo un poco para que no esté tan raro y aquí lo que necesito es que este vamos a con tabulador control R vamos a ponerlo aquí al igual que aquí control R y lo bajamos y lo ponemos aquí ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar este y seleccionar este y con la W le voy a Loop Tools y le digo Pitch ya me lo hace tenemos esta parte ahora lo que voy a hacer es que con esta geometría que hemos creado vamos a generar la parte esta que baja lo que vamos a hacer es que voy a darle con la instrucción hacia arriba con el 3 instrucción por aquí más o menos control R aquí y ahora vamos a bajar con esta instrucción en Z y lo ponemos por aquí en este momento vamos a ir trabajándolo hasta que se quede perfecto tenemos la parte esta ya generada nos faltaría hacer la parte de afuera un poco diferente pero podemos trabajarlo esto adelante con una instrucción para que tenga esa forma vamos a hacer los laterales presiono el 3 para ponerlo en el lateral mayúsculas A y me voy a plano en plano le voy a decir que quiero que se alinea la vista y aquí podemos hacerle pues estas partes que lleva lo que voy a hacer es que voy a decirle control R voy a bajarlo voy a subirlo a esto instrucción Z voy a poner por aquí esto de aquí lo voy a hacer hacia atrás que quede justo al borde vale y esto lo voy a hacer hacia acá y esto lo voy a bajar hacia abajo bien para ver mejor porque no se está viendo muy bien esta parte vamos a ir a donde pone tabulador vamos aquí donde pone donde está el macab vamos a donde pone el macab y vamos a ponerle este macab y después vamos a activar el cavity para que se vea bien que se ve mucho mejor con el cavity y vamos a activar el saudo la sombra y además se lo vamos a poner en el mundo para que se pueda ver mejor vale entonces esta parte sería aquí tenemos uno y aquí tenemos otro vale perfecto estos pizeles se los hacemos ahora y tenemos esta parte ya realizada ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una instrucción selecciono hago una instrucción y le pongo el grosor que me interesa bien ahora vamos a darle una y de inserción para que se me genere estos esta inserción y con la destrucción lo vamos a remeter y tenemos esta ya esta parte realizada para que esto se me coloque en el otro lado pues lo único que tengo que hacer es que primero selecciono esta parte de aquí le digo aquí en los modificadores le digo mirror y al mirror le voy a decir que me utilice de referencia este este objeto porque está centrado y así me lo hace como yo quiero bien ahora tengo un mirror ahora cada vez que modifique este se me va a modificar el de allá que me viene muy muy bien vamos ahora a hacer un poco los detalles ya digo esta parte que voy a hacer ahora rompe lo que es la norma de la topología pero es una técnica que se llama low poly que se utiliza para los videojuegos control v y voy a ir trabajando esto para hacerlo del tamaño que me interese vale bien podemos hacer también este voy a hacerlo para un poco aunque aquí dice que es recto pero voy a hacerlo voy a mejorarlo un poco y parece que tiene esta pinta mucho mejor no si a lo mejor esto también vamos a hacerlo un poco biselado selecciono este selecciono este control v lo biselo un poco vale ya tenemos esto biselado vamos a ver el contabulador para ver como se queda y se nos está quedando bastante bien si es verdad que este a lo mejor es de otra manera pero bueno para el ejemplo está bastante bien vamos a trabajar estas esquinas que si es verdad que le hemos tocado y aquí no se nos han hecho como yo quiero selecciono todas estas esquinas hemos modificado control v y me parece bien que se quede así esto grueso lo veo bien si a ti no te interesa o no te gusta o no te gusta pues lo haces de otra manera a lo mejor podemos hacer un travesaño aquí para un poco para que se quede mejor vamos a hacerlo vamos a hacerlo con una nueva geometría mayúsculas A voy a decirle el plano el plano voy a decirle que se me alinea la vista la S y la X la S y la Z para hacer este pequeño y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar el gizmo para acercarlo el elaborador para ir al modo de edición y con el 2 selecciono esta parte y ahora lo que voy a hacer es que esto le digo instrucción y lo pongo por abajo voy a ver si puedo ponerle 2 a ver como se quedaría 1 control D si parece que me gusta queda bastante bien bien ya tenemos esta parte realizada vamos a darle detalle a este objeto para que quede un poquito mejor bien creo que esta parte de aquí el loot y soporte que está aquí lo vamos a mejorar fíjense que primero he hecho el blocking y ahora me dedico a darle detalle control D de esta manera por ejemplo esto lo quiero recto esto también lo quiero recto pero esto si lo quiero ah ya tiene un bisel aquí hecho esto aquí si quiero un poquito de bisel pero en este caso un poquito de bisel para un poquito nada más para darle profundidad a esta parte bueno y a este también vamos a hacer creo que puede ir bien que le hagamos para seleccionar todo el loot si el loot está bien hecho con Shift Alt dos veces con el botón derecho del ratón y Control V le da un poco de detalle bien vamos a mejorar esto un poco también creo que esto podría ir con Control V podría ir mejor vale y si quisiéramos redondear esto con Control V los tiramos hacia un lateral con el ratón sin presionar nada y con la rueda del ratón podemos ir haciendo que esto tenga pues esta inclinación más redondeado ahora toca la parte importante de todo esto y es que vamos a hacer un suavizado importante W está smooth y fíjense como hace un destrozo tremendo bien para que esto se corrija nos vamos aquí en la parte en el apartado del objeto que es aquí en este apartado y vamos a donde pone normal y en normal vamos a ponerle autosmooth a 30 esto que va a hacer que a partir de 30 grados va a ser autosmooth y lo que no esté en 30 grados pues lo deja recto vale y te hace el perfil bien como esto me lo está dejando mal vamos a ir retocándolo para conseguir el objetivo que nosotros queremos que se vea bien vamos a decirle shift s cursando el centro la s ven que ahora me lo ha hecho igual que estos dos vamos a utilizar esto hacia arriba hasta conseguir que se vea exacto que esto es lo que busco que se vea porque si no me lo suaviza por los grados vale y ahora me lo deja perfilado vamos a darle un poquito de detalle a esto y vamos a coger todo esto y vamos a decirle instrucción para darle un pequeño borde esto lo estoy haciendo casi le damos un pequeño borde y parece como que tiene un poquito más de detalle vamos a coger el borde este también este borde que está aquí y vamos a suavizarlo igual que este porque creo que le va a dar una mejor se va a quedar mucho mejor control v no tanto no quiero creo que creo que es así más duro vale y tenemos esta forma aquí no me lo hizo pero no lo tenía seleccionado control v bien y me da esa forma un poquito más detallada de lo que necesito vale ya tenemos esta forma ahora lo que voy a hacer es que con el teclado numérico en el signo de dividir vuelvo a tenerlo bien ahora lo que me faltaría es darle detalle a esta parte de aquí vamos a darle un poquito más de detalle detalle le hablo un poco la forma darle un poquito más de forma más que detalle porque detalle se lo vamos a dar con con lo que es las texturas en el siguiente tutorial de hecho vamos a hacer unas texturas manuales control v aquí hay un problema que me está pillando voy a coger este y este y se lo voy a quitar voy a decirle control v bueno y aparte aprovecho ya y voy a ver estas partes de aquí al igual que este control v a ver que hace me gusta esta forma vale aquí lógicamente le voy a decir un control v muy grande aquí otro control v pero un poquito más pequeño porque tiene esa esta forma vamos a decirle control r y aquí mayúsculas s para poner el cursor en el centro y le voy a decir la s y la i para hacer un poco en este caso la x para hacer un poco esta forma y con control v para darle un poquito de de redondeo ¿no? hasta esta parte de aquí por la rueda del ratón ¿no? vale ahora se me ocurre que esta parte de aquí con la b selecciono todo esto de aquí y le digo la i para hacerle una instrucción hacia adentro y tener esa forma ¿no? vamos a ver si me respeta con control r aquí le voy a decir que esto lo quiero pues estamos cambiando la forma ¿no? para que se vea un poquito mejor ¿no? con el signo de dividir volvemos a ver como se nos queda con tabulador para ver modo de objeto puede ser interesante que esto S y la X ahí en este caso sea un pelín más ancho ¿no? vamos a verlo hasta aquí vamos a trabajar este de aquí tabulador vamos a seleccionar todo esto de aquí y esto de aquí incluso aquí control V pero no redondeado yo lo quiero con dos por el ratón y un poco creo que me puede gustar así si presiono el uno se me pone la la el frontal pero si presiono el control uno se me va a poner la parte de atrás el inverso ¿no? voy a aprovechar y voy a decirle con mayúsculas a el plano y el plano lo voy a decir que me lo linea a la vista y voy a a trabajar esta parte de aquí lo que voy a intentar es esto porque después tiene esta parte que cruza ¿no? voy a coger con tabulador selecciono esta parte de aquí me voy hacia acá y selecciono esta parte de aquí la arista y me voy hacia el otro lado aquí sería interesante porque estoy estirando si si lo que dije al principio si yo cojo en modo de objeto le digo mayúsculas a y le digo todas las transformaciones es interesante porque así dejo todo el objeto correctamente vamos a seleccionarlo todo en mayúsculas a todas las transformaciones y así se queda todo correctamente ¿no? vale vamos a ir colocando esto voy a hacerle una a una instrucción y por lo que veo voy a volver a seleccionar con la cara aquí selecciono las caras me voy a ir aquí y con este me voy a ir aquí también un poquito para dejarlo al borde y aquí si me interesa hacer ya lo propio que hice con el otro selecciono toda esta parte de aquí le digo control B y hago este especie de de bisel y ahora con este control D y este si lo pongo aquí abajo aquí iría una especie de remache ¿no? a lo mejor para que poder hacer el remache y fíjense que el canto de esta pieza es muy pequeña yo creo que lo podemos hacer un poquito más grueso vamos a otra vez con el sino de dividir lo aíslo le voy a decir la S y la X en este caso la X para hacerlo un poquito más grueso ¿no? para que quede un poquito más ahora me ha cogido parte del objeto pero no pasa nada porque yo lo llevo y este me va a dar la referencia de esta pieza lo que voy a hacer es que voy a coger posiciono con el 3 selecciono las caras y aquí me voy a posicionarla en este lado en este caso para que se me quede perfecto voy a coger y seleccionar esto también las aristas y abajo igual ¿no? vamos a seguir con este terminarlo esta arista esta arista y esta arista tres aristas estas para seleccionar la arista como uno sabe que es aquí en modo de edición selecciono esto y esto y me voy hacia acá siempre siempre con el gizmo si no te aparece el gizmo hay que seleccionar esta parte de aquí para que se aparezca el gizmo de localización tenemos esto lo tenemos bien casi tenemos esta parte realizada me faltaría fíjense como me está haciendo aquí algo extraño me está pisando para que esto no me pise podemos hacer dos cosas o hacer esto hacia atrás a ver que hace conseguir que de ahí si puede ser interesante que tenga esta separación vale incluso yo diría que voy a bajarlo con la G y la Z y las flechas del teclado lo bajo un poco y tenemos esta parte bien esto lo vamos a solucionar un poquito vamos a empezar a hacer los pasadores para hacer un pasador interesante vamos a utilizar la técnica del vamos a utilizar un modificador de la boleana y lo que voy a hacer es que selección pongo el cursor aquí mayúsculas A aprovecho y ya que tengo lo que es el cilindro lo tengo realizado lo pongo aquí de esta manera y lo que voy a decir es que a ver si me lo alinea a la vista perfecto con la S puedo jugar un poco para trabajar este cilindro y le voy a decir la S y la X y así hago esta parte y voy a utilizar este cilindro para hacer el agujero le digo selecciono la pieza con el botón con el botón derecho del ratón me voy a lo que es los modificadores y el modificador voy a poner un modificador que se llama bolean el modificador de bolean la voy a coger la voy a seleccionar esta pieza que es la que va a atravesar tiene que estar en diferencia y en faz que es más rápido fíjense como me hace la pieza si yo cojo esto y le digo la H vean que la H es para ocultar vean que ya me hizo el agujero vale alt H para volver a regresar la pieza y lo que voy a hacer es que selecciono esta pieza central y vuelvo a hacer lo mismo vuelvo otra vez los modificadores en la parte de modificadores y le digo boleana la boleana voy selecciono otra vez la pieza y lo mismo fast y lo que voy a hacer es que voy a aplicar y ya tiene el agujero hecho fíjense que si yo digo la H ya está el agujero hecho vale porque hago esto y porque no se vería si le pongo el palito que esté aquí alt H lo que hago es que voy a aislarlo con la con la barra de dividir voy a darle W para trabajar con este pasante podría ser un mirro para que los dos se hagan iguales pero bueno para hacer de una manera diferente y que veas como funciona yo puedo decir ESI sin tocar nada le digo 1.5 y ya me lo hace vuelvo aquí otra vez lo mismo digo ES1.5 y los dos son iguales vale y lo mismo si quiero coger selecciono esto lo voy a dar un poquito hacia acá lo mismo que este selecciono esto si quiero y lo doy un poquito hacia acá y lo que voy a hacer es que selecciono este y ese le digo control centro ES y si hago esta pequeña hendidura le digo la I y ahora le digo ES no ES no sería la S solamente para que me los tiendan hacia afuera y tengo ese pasador ahora para que el pasador se me quede bien le voy a decir que selecciono el cursor por el cursor en el centro le digo la S en modo de y así tiene se ve un poco más pequeño vean que ahora tiene se ve como es el agujero ¿no? voy a coger voy a darle la S la X y un poquito hacia acá no se va a apreciar mucho pero bueno está bien vean que se ve de esta manera esto es porque lo tengo enzoizado pero no le he dado la opción aquí ¿se acuerdan? que aquí tengo que en normal tengo que darle para que se vea de esta manera vean que se vea ahora mejor ¿no? ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerle el agujero de que va hacia acá ¿no? control 1 para que me ponga la parte de atrás se lo voy a hacer aquí quizás le voy a decir mayúsculas A no es necesario es decir no es necesario hacer los agujeros que yo hice aquí pero se lo hago para tener más detalle ¿no? mayúsculas A lo que voy a hacer es que vuelvo otra vez por ejemplo un cilindro le digo que lo quiero que me lo alinee a la cara a la vista la S lo mismo la S la X en este caso la Y ¿para qué? que lo ponga de esta manera la S la Y vamos a coger esta pieza le vamos a decir que queremos una boleana selecciono la pieza esta le digo fast en realidad ya me lo está haciendo lo aplico y ahora lo mismo con este le digo boleanas selecciono la pieza que quiero que haga la boleana fast y lo aplico esto la S para que se vea un poquito más pequeño y ahora le doy un modificador de subdivisiones para darle más definición control R no me queda otra para poder hacer que se quede mejor ¿no? control R aquí para que se quede esto perfecto con la Y y volvemos otra vez con la Y aquí y ahora lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer lo mismo 7 control D rotar 90 grados la S a ver si conseguimos con más definición que se quede mejor ¿no? a ver si voy a coger me voy al modificador de boleanas selecciono esta parte fast aplicamos vale vamos primero a aplicar el modificador este de aquí arriba y ahora vamos a aplicar este a ver que ocurre subimos y mira se queda perfecto es una manera de poder hacer lo que se quede mejor ¿no? tienes que darle más definición vale con control 1 hago la parte de atrás mayúsculas A voy a hacer una anilla muy low poly vamos a hacerlo aquí vamos a decirle en la vista esto lo pongo aquí le digo ahora este con la F con la I para hacer una inserción lo llevo hasta aquí con la X face y ahora A para seleccionarlo E destrucción y ahora en las esquinas voy a seleccionar las aristas con shift alt selecciono este las cuatro aristas control B y lo tengo redondeado y perfecto me quedaste pegado aquí y ya está con lo aíslo con la barra la barra de dividir y aquí vamos a darle un poquito de la computadora control B y ya está aquí tenemos esta parte fíjate que ahora me está dando una cosa extraña aquí vamos a ver si podemos eh si lo quito X resolver vale ¿sí? W W Sade Smooth esta parte y vamos a ver cómo se nos queda por el truquito que habíamos aprendido que con auto smooth queda perfecto mayúsculas mayúsculas A le voy a decir con con 32 lados está bien este círculo le voy a decir que me lo alinearé a la vista un poquito más pequeño lo voy a poner aquí le voy a decir la F tabulador para que se me ponga en modo de edición la F la barra del dividir voy a decirle ahora instrucción ahora le digo una I de inserción bajo y hago una especie de pila de alguna manera y aquí lo típico control V pero no tan redondeado ponerlo así vale W Sade Smooth y lo mismo lo vamos aquí abajo y le decimos bien ahora lo que voy a hacer es que si quisiera que se definiera esto un poco simplemente con volver aquí y decirle una I de inserción me va a dar detalle aquí ahora me da detalle bien tengo una especie de pila podemos hacerla de otra manera pero como no se va a ver la parte de atrás lo que voy a utilizar es que esta parte esta misma pila voy a usar para hacer la boleana yo cojo selecciono esto selecciono voy a hacer un poquito más hacia arriba selecciono esta parte de aquí me voy aquí le digo otra vez boleanas selecciono esta parte y ahora le digo que en fast y me lo aplique ahora selecciono esto la S y así se me ve un poco de esta manera como empotrado voy a decirlo ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo con mayúsculas A desde ahí desde el centro voy a generar un círculo le voy a decir que me lo ponga a la vista la S para estar más pequeño tabulador para ir a modo de visión la F un poquito más pequeño ahí ahora voy a aislarlo y voy a darle bueno antes de aislarlo voy a generar control D voy a generar otro aquí voy a darle hacia arriba aquí y ahora ya está posicionado justo en el sitio lo voy a poner aquí por ejemplo esto tiene que ser un poquito más grande ya lo tengo posicionado ahora selecciono los dos me voy a lo aíslo le digo instrucción hacia arriba y lo que voy a empezar a unir es bueno antes de nada voy a unir las caras si no va a ser un poco lío vamos a coger le vamos a dar aquí en vértices para verlo mejor simplemente con bueno vamos a la arista selecciono una arista selecciono otra lo que pasa es que aquí no se ve bien para que se vea bien podemos hacerlo de otra manera me voy a seleccionar esto todo le digo la I y ya me va marcando donde están las caras le digo por ejemplo la del centro esta con esta la que me interesa la F y selecciono la arista F F F selecciono por aquí F F F F en este caso me parece que está bien así ahora lo que voy a hacer voy a poner un control R aquí vale y otro control R aquí para que se me define esta parte le digo a instrucción de arriba esto lo voy a dar así un poco hacia abajo como que va a tocar la pila y aquí le puedo dar una I y una instrucción hacia adentro para hacer una especie de de giro ¿no? para hacer el para ponerle el H o lo que lleve ahí ¿no? bien y ahora vamos a hacerle las dos partes estas que es donde tienen los pilotos ¿no? lo que voy a hacer es que mayúsculas A me voy a una esfera la pongo con la S aquí la voy a poner de esta manera esto es también aquí control D la pongo aquí ahora selecciono las dos le digo control J para seleccionarlas para que se queden las dos en la misma capa para poder hacerle el modificador de booleanas selecciono esta ya están las dos seleccionadas Fast y aplicar ahora lo único que tengo que hacer es que y ahora para que las dos se me queden igual lo voy a separar para separar una con otra selecciono en modo de edición le digo la L le presiono la P y ya están separadas una y otra vean que si yo selecciono aquí el origen está aquí lo que tengo que hacer es que este origen vaya a esta pieza para que cada pieza vean que esta tiene su origen aquí en el centro pero el origen de esta pieza está aquí el origen es el que te va a decidir para hacer la escala lo que voy a hacer es que voy a coger y el origen lo voy a poner aquí para ello le digo objeto set origen y le digo que vaya a origen a las metrillas y se me queda aquí si yo selecciono aquí ya tiene el origen en el centro y si selecciono aquí ya tiene el origen en el centro esto es un pivote si yo hago una S vean que me va a hacer el pivote sobre ese origen entonces lo que voy a hacer ahora es que si yo selecciono los dos y aquí arriba le pongo individual orígenes él me va a hacer una S en cada uno de ellos y por lo tanto los dos me van a quedar iguales ¿vale? recuerda que el origen es el pivote bueno ya tenemos esta pieza generada ahora en el siguiente tutorial vamos a utilizar el texture paint en el siguiente tutorial vamos a pintar esta pieza ¿vale? tipo videojuegos en texture paint directamente con blender para darle detalle también y vamos a darle profundidad vamos a utilizar los bump para poder darle detalle profundidad y poner los remaches en cada uno de los sitios donde lo lleva y les enseñaré también como se hacen detalles de remaches y tornillos con texture paint nos vemos en el siguiente tutorial adiós